¿Qué hay gente de YouTube? ¿Cómo están? Mi nombre es Bernard y sean bienvenidos a un nuevo video Como están viendo en su pantalla me tienen aquí en una nueva review Y hoy les traigo para analizar la colección de figuras de la película Elementos Lanzada por la cajita feliz de MacDonald Creo que la última colección de MacDonald que traje para analizar fue la de la Sirenita Que, bueno, la traje a medias porque después me colgué, perdón Pero esta colección traigo los 8 personajes completos Si bien la colección esta ya está a punto de terminar, en algunos países ya terminó A mí la verdad que me gustó bastante, entonces quiero compartirla con ustedes Y vamos a empezar por el personaje principal que es Ember Y el que más me costó encontrar lo conseguí hasta hace unos días O sea, por eso también me tardé a entrar en esta colección Ember es una de las más complicadas de encontrar Es, digamos, como ya dije, uno de los personajes principales de esta peli Cada personaje tiene un elemento, forma parte de un elemento En el caso de Ember tenemos el fuego Y me pareció muy simpática la figura O sea, son 8 figuras que vienen en vehículos Y son transparentes, que eso es lo que más me ha gustado Y estas figuras tienen dos gracias La primera gracia es que, o sea, característica Es que vienen con una llavecita Nosotros la enganchamos acá atrás Presionamos Y el juguete sale andando Me acuerdo que había unos Hot Wheels que hacían exactamente lo mismo Y la segunda característica Es que acá tiene un lente Me parece interesante Y bueno, con el celular Y el flash del celular Supuestamente tenemos que tratar Si yo no tengo muy buena puntería Se ve más el flash que el De hacer brillar Ahí está Al personaje Y quedaría así Es una característica muy similar A lo que vimos en los Eternals Allá hace por dos años atrás Se ve que McDonald's Ahora no quiere poner Componentes de iluminación en los juguetes Por cuestiones de reciclaje Bueno, el segundo personaje de la colección Es Wade Que sería el otro personaje principal Y él es de elemento agua Yo creo que es muy evidente Wade viene como una especie de Es como una especie de avioncito Mezclado con un submarino No sé Vehículo extraño Pero la verdad que está bastante simpático Me encanta su carita Y al igual que Ember Viene con Su llavecita En este caso es de agua Si hace lo mismo No me voy a gastar en hacerlo andar Y tiene Abajo también Una lente Para poder hacerlo brillar Vamos a ver si Podemos hacerlo brillar Él también Dios Que lío que es esto A ver Ahí quedaría Más o menos A la buena de Dios Pero bueno Se entiende la idea Bueno y el tercer personaje Es este personaje Creo que se llama Claw No sé No recuerdo Hay personajes Que no me acuerdo los nombres Y él es de elemento Obviamente de tierra Si Y en el caso de Claw Él no es transparente Por ende Él no brilla O sea Pero si le brilla El capo del auto Así que bueno Todos tienen ese efecto El cuarto personaje Es el papá de Ember Bernier Que bueno La verdad que también está Muy lindo Están muy bonitos Estos personajes Yo creo que Están Están simpáticos Me gustaron bastante Muchos los comparan Con la colección De La Gier Y yo creo que no hay Ni un punto de comparación Porque realmente La colección de La Gier Me pareció una porquería Reverenda Después tenemos Con A este personaje Que es del elemento aire No recuerdo el nombre Parece una novedecita Que juega al básquet Que no sé si es un Juego básquet Es el juego que juegan ellos En Iba a decir Zutopia Me hizo acordar muchísimo A Zutopia Creo que es básquet Que no me acuerdo bien La peli Y la vi hace dos semanas Así que no me acuerdo nada Perdón Y acá está Arriba del estadio Digamos Donde juegan Y viene con su Llavecita De elemento aire Vamos a ver si a este Debe tener un efecto Interesante A ver si lo podemos hacer A ver si lo podemos hacer Revisar Bueno Quedó 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 lindo Así que bueno Ahí lo tenemos A este personaje Después Uy perdón Perdón ahí me moví el trípode Tengo un quilombo acá No tiene ni idea Pero bueno Tenemos este otro Que es También no sé si es de aire O de No Este es de aire Y este No sé de qué elemento No me acuerdo Tampoco me acuerdo el nombre Sepan disculpar Este tiene acá Como una hélice Que Vamos a quitarle esto acá Y la hélice se mueve Qué tierna Yo creo que Este y este Son los que nadie quería Porque realmente Estaban en todos Los McDonald's Sí Vamos a ver Si podemos hacerlo brillar O sea Soy Soy como un niño Que me gusta jugar Con Esta Esta función Ah Miren que bien que quedó La verdad que bueno Me encanta que los juguetes Que sean transparentes Me Me Regusta Bueno y acá tenemos Los últimos dos Que son Digamos Versiones Variantes De Ember Acá tenemos a Ember Yo creo que este es el juguete Más lindo de la colección Ember en la moto En la película Ember sale En la moto Yo creo que este es el más fiel A la peli Y bueno Hace lo mismo Este tiene detalles Y Vamos a hacerlo brillar ¿Por qué? Porque soy un Un niño grande Que quiere Ver como los juguetes Brillan A ver Ay miren que cool Bueno Estoy haciendo un lío Acá con el teléfono Con los juguetes Con todo Pero no me importa Yo se los quiero enseñar a ustedes Y por último Tenemos de vuelta Otra variante de Wayne Donde parece Bart Simpson No sé por qué Me hace acordar De Bart Simpson Donde está básicamente En la misma En el mismo botecito Que está la primera Ember Si Acá podemos ver Exactamente En el mismo Tipo de vehículo Nada más que Este está de otro color Pero bueno Este es de agua Y el otro es de fuego Así que bueno Vamos a hacerlo Brillar el también A ver si podemos Bueno Ahí quedaría Más o menos El efecto Y bueno Ya terminé De usar el teléfono Bueno Ahí se ve La carita Y lo ponemos acá Y ahí tendríamos Los ocho personajes Si Así que bueno La verdad que a mí La colección me gusta Y la recomiendo Yo creo que todavía Se pueden encontrar En algunos McDonald's Ya no están más Pero Son fáciles de conseguir Yo ya los veo Es más Los veo protagonizando Los remanentes A estos muñequitos Cuando ya no haya juguetes De próximas colecciones Para meter los que sobran De estos No sé Me da esa impresión Pero a mí me gustaron Me gustaron bastante Y recomiendo muchísimo La cajita feliz De esta colección Además Digamos No ha salido Mucho merchandising De esta peli Si ha salido Vasos coleccionables De cine Le digamos También han salido Algunas Pochocleras Pero bueno Así figuras Han salido Muy poquitas Mattel sacó Una colección De tres figuras No más Y Disney Store Sacó también Un pack de figuras Pero más allá De esas figuras No hay más Así que Yo creo que Esta es una oportunidad Interesante Para tener Una linda colección De esta película Espero que el video Les haya gustado Si les gustó Me regalan un like Si no están suscriptos Los invito a suscribirse Y nos vemos En un próximo video Chau 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 Chau